Y Luisa González, entrando ya en los análisis de mediciones, mañana hablamos con Jacobo García y con un candidato de la RC. Escuchen este dato interesante acerca de la campaña. Luisa González, según Andrea Yepes, estratega y activista de campañas electorales, va primero. Y los otros candidatos puede considerarse... A ver, perdón. Luisa González va primero y ninguno de los otros candidatos puede considerarse segundo imbatible. Vamos a leer lo que dice. Inicialmente las campañas electorales de los presidenciables estuvieron llenas de generalidades. Varios candidatos defendían todas las causas. Ahora se observa que van por conceptos más marcados frente a temas de violencia e inseguridad, opina Andrea Yepes. A ella le parece que algunos han mostrado mayor capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. Por ejemplo, hace una semana se hablaba del crecimiento sostenido de la campaña de Jaco Pérez, pero ella cree que se ha estancado. Este escenario de inseguridad que ha vivido Ecuador la semana pasada ha sido desfavorable. No ha podido responder a esta coyuntura. Así, a Andrea Yepes le extraña que con la experiencia de las elecciones del 2021, Jaco Pérez no haya logrado conectar con la gente. Lo mismo ha pasado con Javier Herbas, quien en una semana en la que hubo una masacre carceraria y se asesinó un alcalde, salió bailando en TikTok. Claro, eso es no tener un poquito de conciencia social. De hecho, algunos candidatos suspendieron sus actividades y esto te desconecta. Estoy opinando sobre lo de Andrea. Otra de la situación, otra es la situación de Daniel Novoa, quien a decir de la estratega Yepes busca hacerse conocer. Claramente trabaja en construir una imagen a futuro. Por otro lado, anota, Luisa González va primero y lo dice en todas las encuestas, hasta las que en lo ideológico y conceptual son opuestos. Exceptuando esta candidatura de la Revolución Ciudadana, que lleva mucho puntaje hacia arriba, ninguna puede considerarse como segunda imbatible. En otro pelotón está Fernando Villavicencio y Otto Sonnel-Holtzner, que están lineales, lineales los dos. Otto Sonnel-Holtzner, pese a que no ha sido contundente con el escenario de la violencia ha tomado, perdón, no ha sido contundente con el escenario de la violencia ha tomado, cree una postura más fuerte y esa diferencia ha hecho que la semana pasada le sea más o menos favorable. Al hacer una referencia comparativa con la campaña de Jean Topic, según la estratega Andrea Yepes, ha pasado por un buen momento. Hay que tomar en cuenta que su única base es combatir la inseguridad. Y justo pasamos una debacle de inseguridad y es donde Topic, por decir, aprovecha el pico, porque te dice, ok, es lo que te digo, tienen hasta el 20 de agosto, pueden robar lo que sea, tal vez no. Bueno, la candidatura de Bolívar Armijo lleva a la pregunta en torno al derecho de las minorías a llegar a las elecciones. Si no puede capitalizar una cantidad importante de votos, dice, la dispersión al final nos hace daño a todos. Los gobiernos con porcentajes de votación muy bajos tienen poca legitimidad, cree que debería haber unas primarias. Bueno, habrá que ver, por eso están las segundas vueltas, por eso están las segundas vueltas. Pero me parece interesante el tema de Topic, que crece un chance con el tema de la inseguridad, porque te dice, yo soy el único que puedo ser. Lo que deja en claro es que la campaña de Luisa está, pero arriba totota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!